La Casona de Arrasola, una joya de la arquitectura colonial construida en el siglo XVII, ubicada en el kilómetro 16.5 de la carretera que conduce a El Salvador, será el marco del primer local farmer's market, donde los guatemaltecos podrán disfrutar de un domingo en un ambiente campestre, de los amigos y de la familia. De esta propiedad vienen los bisabuelos, era una casa de la familia donde veníamos a pasar los fines de semana. Considero que un farmer's market sería algo diferente para la gente los fines de semana, que tengan otras opciones de ir a pasear con toda la familia, y venir a comer y a conocer la propiedad. Podrán encontrar una gran variedad de productos naturales y disfrutar de un festival de comida campestre, y mucho entretenimiento para tus hijos y hasta para tu mascota. Quiero invitarte para que no te olvides de agendar el primer local farmer's market y food festival en Casa Arrasola, y disfrutar de un domingo familiar en un lugar donde encontrarás desde productos naturales hasta deliciosa comida. ¡Te esperamos! Presentado por TV Agro Digital, la nueva forma de conocer la agricultura.